Me lleva el tren, ya me volví a perder Pero bueno, como en estos videos de SoFuckingWat puedo hacer exactamente lo que a mí se me dé la gana Estoy de vacaciones, estoy en un crucero y ¿qué puedo hacer? Compartirles un poquito lo que he estado haciendo por acá Hace ratito fui a un show bastante interesante Les comparto un poco para que se entretengan, se diviertan, se morbosen Y... SoFuckingWat 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!